Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Discos Memorables que va a estar disponible muy pronto en YouTube. Soy Antón García Fernández y les hablo desde Martin, en el estado de Tennessee y hoy vamos a tener un disco en nuestro podcast que es verdaderamente memorable no solamente para mí, sino especialmente para nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado que es un buen amigo, que conozco a través de mi padre, que es escritor, que es poeta, que es artista de títeres, que compone canciones, que toca la guitarra y además tuve la oportunidad hace un par de veranos de pasar un tiempo con él en Ujena, cerca de Madrid, en España y también con su maravillosa esposa Lourdes. Estoy hablando de Juan Carlos Martín Ramos que está ya al otro lado de la línea cibernética. Bienvenido Juan Carlos a Discos Memorables. Hola y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por haber aceptado, pese a que dices que no eres un especialista ni nada de eso, yo tampoco lo soy, especialmente no en el tipo de música del que vamos a hablar hoy, con lo cual, bueno, pues no hay absolutamente ningún problema. Se trata de explicar por qué el disco nos parece memorable y utilizar el disco como un punto de partida para llegar a otros temas relacionados o no que pueden ser interesantes. Y el disco que ha elegido en esta ocasión Juan Carlos Martín Ramos para charlar hoy aquí en Discos Memorables es un disco que salió en el año 1996 y que fue uno de los discos más innovadores dentro del estilo de música del que vamos a hablar hoy, que es el flamenco. Un estilo del que yo, la verdad, no tengo mucha idea, pero me ha dado la oportunidad de leer un poco acerca de este músico, de este cantaor y también de este disco que para Juan Carlos es memorable. Me refiero a Omega, de el gran Enrique Morente y también el grupo Lagartija Nick. Este es un disco que yo recuerdo haber escuchado hace mucho tiempo en casa con mi padre porque lo tenía y lo ponía de vez en cuando. Pero es un disco que he tenido la oportunidad de escuchar de nuevo y me parece una absoluta obra maestra. Pero, Juan Carlos, para empezar, me gustaría preguntarte ¿por qué Enrique Morente? ¿Qué significa la música de Enrique Morente para ti? para haber elegido este disco como disco memorable. Bueno, pues intentando explicar por qué he elegido este disco, podía haber elegido otro, pero puesto a elegir, me pareció que el flamenco de alguna forma tenía que estar presente en el disco que yo eligiera. Pero es que además en este caso se da una circunstancia, hay una confluencia de varias pasiones personales, o sea, más allá de la significación que tuvo el disco en el mundo del flamenco, que te puedo decir que seguramente sabes que en su momento fue un auténtico escándalo, los puristas del flamenco se escandalizaron, dijeron de todo contra Morente, pero afortunadamente Morente, que es realmente el más puro de los flamencos, pues sobrevivió y no solamente sobrevivió, sino que abrió un camino nuevo. Pero en este caso, en lo personal, aquí confluyen varias pasiones. Pues confluye por un lado García Lorca, confluye Leonard Cohen y confluye Morente. Y junto con ellos confluye la poesía, confluye Granada, confluye el flamenco, con lo cual hay como un amasijo de pasiones que hace que me seduzca especialmente, que me sedujera en su momento este disco y que me apetezca hablar especialmente de él. Se une la poesía, se une la música, se unen muchos recuerdos, incluso personales míos, tengo familia en mi hijo mío, que era maestro en Granada, durante mi infancia estuve varias veces en Granada, y a la vez pues también García Lorca, tal vez fue el poeta que con más fuerza despertó mi pasión por la poesía. Entonces hay esa combinación de cosas que hacen inevitable que yo a la hora de decir un disco pensara en Homera. Vamos entonces por partes, si te parece. Para mí, realmente, el flamenco nunca ha sido una parte importante de mi educación musical, la verdad. No es que no me guste, simplemente no lo conozco muy a fondo, no lo he escuchado demasiado, pero ¿a ti siempre te ha gustado el flamenco? ¿Ha sido el flamenco una parte importante de tu vida y de tu educación musical o no? Sí, bueno, debo decir que soy andaluz, que soy cordobés, y eso hace que el flamenco, que el flamenco hacía al cabo en música andaluza, pues siempre estuviera cerca de mi ambiente. Bueno, la verdad es que no conseguí nunca arrancarle un fandango a mi padre, pero mi padre llegó a cantar fandango de huelva en un teatro, y eso me lo contaba a mí, pero jamás, salvo alguna vez que por lo bají ni me tarareo algo, no conseguí que me cantara a voz en pecho, ¿no? Pero bueno, al margen de mi padre, un poco me transmitió también ese amor por el flamenco, pero realmente no puedo decir que sea un conocedor del flamenco, es decir, he oído flamenco, bueno, pues se diferenciaron algunos palos de algunos cantes, pero no, no soy un especialista, ¿no? Y lo que hago es disfrutarlo, y especialmente si tuviera que elegir un cantador, elegiría a Morente, en primer lugar porque me parece que es un creador, un cantador que conocía muy profundamente las raíces del flamenco, pero que a la vez, a partir de esas raíces, innovaba, y eso ha hecho que se haya abierto muchos caminos dentro del flamenco, era además un cantador muy vinculado a la poesía, ha cantado principalmente García Lorca, Miguel Hernández, San Juan de la Cruz, Frédéric de León, incluso algún texto de Picasso ha cantado, o sea que siempre ha intentado ir más allá de la pura letra popular, aunque también en la elección de las letras populares, pues siempre manifestó un gusto muy especial, siempre buscaba esas chispas poéticas dentro de las letrillas populares, y tanto en los poetas que elige, que ha elegido, como en las letrillas que elegía, pues se notaba también su conocimiento y su intuición hacia la poesía. Es cierto que Enrique Morente siempre cuidó mucho el contenido poético de los cantes que elegía para grabar y para cantar en directo, y también es cierto, como tú dices, que él conocía muy bien la tradición del flamenco, porque él inició su carrera ya por principios de los años 60, en Madrid, aunque él era granadino, y realmente en sus primeros discos, como Cantes Flamencos, Cantes Antiguos del Flamenco, se nota que es un hombre que conocía muchísimo la tradición rica de este estilo musical. Tuvo además un muy buen maestro en el cantador antiguo Pepe, el de la Matrona, que era un hombre que más o menos le ayudó mucho al principio de su carrera. ¿Te parece, Juan Carlos, que es necesario conocer las raíces de cualquier tipo de música para poder innovar esa música? Yo creo que es fundamental, es decir, no se puede innovar algo que no se conoce, y luego además Morente tenía, yo creo que era el principal valor de su propuesta, de sus diferentes propuestas, porque además que a lo largo de su vida ha sido un enmarcado, un proyecto muy ambicioso, y no todo ha hecho llegar, tuvo tiempo de desarrollarlo, pero muchos de ellos afortunadamente los podemos disfrutar. Y, por ejemplo, en el caso de Omega, que lo denomina como un disco de fusión, y en realidad tanto Morente como también los miembros de la Gartijani siempre insistían mucho en que no se trataba de fusión, porque en realidad Morente no se trata de un flamenco rock, de un rock aflamencado, porque Morente lo que hace es cantar flamenco puro, igual que la Gartijani cuando hacen música punk, punk rock, o según he estado leyendo, el tipo de música que hacían era, o que hacen, que espero que siguen actuando, es el flash metal, que es un género de heavy metal, bueno, ahí también me pide algún poco, pero quiero decir, cada uno de ellos toca su estilo concreto, y lo que hacen es un acercamiento, una búsqueda de territorio, donde pueden convivir ambos estilos, pero sin desvirtuar, sin descafeinar Morente el flamenco, ni la Gartijani, la música que venían haciendo. Entonces yo creo que eso es un poco lo novedoso, lo novedoso en relación con otras iniciativas que hay por parte de otros artistas, que se trata de fundir, de adaptar el flamenco a otro tipo de música, o otro tipo de música al flamenco, y en este caso lo que precisamente le da personalidad a esta propuesta es la de defender la pureza del flamenco, por un lado, Morente era un cantador más puro, más conocido, puro que no puritanos, los puritanos son los que se cantalizaron con la propuesta de Omega, pero al final la pureza de Morente es lo que salva, lo que le da una base a este disco y le hace crecer hacia otras posibilidades expresivas dentro de la música. Para mí es una de las cosas más interesantes de este disco, es que como tú dices, Morente no está necesariamente cambiando su estilo para adecuarse al rock de Lagartija Nicky, no necesariamente en Lagartija Nicky están cambiando tampoco mucho, es decir, aparezco en las canciones en las que aparecen y aparece su instrumentación, son canciones que suenan diferentes, pero que suenan a una mezcla, a una unión, a una comunión entre los estilos de cada uno, y creo que eso es algo muy interesante. ¿Tú recuerdas la primera vez que escuchaste música de Enrique Morente? Pues posiblemente fuera de un disco que dedicó a la poesía de Miguel Hernández, pero hace ya, no estoy muy seguro, es decir, que Morente siempre ha estado presente, muy jovencito, siempre le he conocido, siempre he escuchado cosas suyas, tal vez el disco que yo oí un poquito más en profundidad fue uno que dedicó a Miguel Hernández, pero no recuerdo el título, pero ya digo que ya antes de eso, pues ya conocía un poco el compromiso de Morente, no solo con la música, sino también con la poesía, con la dimensión social también de aquello que cantaba, y bueno, pues la verdad es que también formaba parte de toda aquella gente que, final de 70, de 80, pues intentaban hacer algo diferente, con un compromiso social importante. Sí, antes comentaba que, un poco también para intentar entender la propuesta que hace Morente, y también la Gartijani en su caso, que realmente ellos, yo creo que su secreto está en que unen su música para hacer una misma canción, es decir, con una misma idea, esa misma idea lo que une al margen de cuál sea el lugar desde el que cada uno de ellos aborda el proyecto. Y eso es lo que lo hace diferente, y eso tiene que ver también con la personalidad de cada uno de ellos, y especialmente con la grandísima personalidad artística de Morente. Y es curioso además que Morente es un hombre que ha mezclado su flamenco puro, como tú dices, con otros estilos musicales, pues muy diferentes del flamenco en algunos casos, la música magrebí, por ejemplo, aquellas famosas, aunque a mí no me gustaban mucho, voces búlgaras, incluso, incluso, Para mí tampoco es lo más afortunado. Incluso con el canto gregoriano, también. Es decir, es un hombre que tenía muchas inquietudes y que sabía que su música podía mezclarse de diferentes maneras, para no hacer siempre lo mismo, para crear algo diferente, y esas diferencias se basaban en las diferentes características de cada estilo musical. Y yo creo que esto se ve muy bien en el disco de Omega. Si tú tuvieses que describir el disco de Omega, pues en unas cuantas palabras, para alguien que no ha escuchado este disco, o que no lo conoce muy bien, ¿con qué se encontraría alguien que se encuentra por primera vez con el disco Omega de Enrique Morente y Lagartija Nick? Bueno, creo que es un disco que sea cual sea tu gusto musical, o tu conocimiento musical, si te gusta la música, yo creo que te va a sorprender. Es un disco que sorprende, porque tiene, por la fuerza, también la fuerza. Yo creo que la fuerza a veces es uno de los valores más destacados dentro del disco. Me parece la valentía también, la capacidad de sacudirte, porque te digo que tanto, algo he comentado, que hay canciones donde prácticamente solamente hay flamenco y hay otras donde se da esa combinación de la música rock con el flamenco, pero en todas ellas yo creo que tiene un mismo patrón de fuerza expresiva, de capacidad de emocionarte, de sacudirte. Y, bueno, en concreto hay una, por ejemplo, decirlo ahora, me viene a la cabeza, la que era aquí toda el disco, la Omega, que fue la primera canción que trabajaron junto a Morente y Lagartija Nick, hay dentro de esa canción algo que ellos llamaban el monstruo, que era una especie de maraña de sonidos, de voces que vienen, que van, que se mezclan. Y es como si hubiera un monstruo dentro de esa canción. Y eso pasa en algunos momentos de alguna canción. Y tiene, de pronto tiene una fuerza que te arrastra, que te atrapa, que te... Claro, lo estoy diciendo yo, que seguramente, te hablo de mi propia experiencia, y porque también parto de una serie de miembros que me han hecho, que me han hecho vivir de una manera muy profunda la experiencia de escuchar este disco, ¿no? Pues yo creo que la fuerza tal vez sería uno de los elementos. Fíjate que además, el Omega es un disco, pero también fue en su momento un espectáculo. Y yo tuve la suerte de poder ver el concierto en directo. Y además lo pude ver coincidiendo con el Centenario de Lorca, en 1998, que, bueno, lo estuvo duviendo en... Bueno, estuvo en La Brada, que es la ciudad donde trabajo. Y, bueno, porque si ya el disco transmite esa fuerza, la fuerza de Morente, no solamente en el concierto, yo lo he visto en la Sol de Belén más ocasiones, más actuaciones, pero en concreto en este concierto, donde además de su fuerza habitual, se añadían una serie de propuestas musicales especialmente contundentes, especialmente vibrantes, pues la verdad es que era un auténtico, un artículo vendaval. Era realmente una... Para mí, no solamente escuchar el disco, sino haber podido ver en directo el concierto, fue una experiencia inolvidable. Y, bueno, pues al final yo creo que la fuerza, al final de todo esto, la fuerza es una de las... La fuerza y la emoción. Yo también diría la emoción que me transmite el contenido del disco, yo creo que serían los dos valores más importantes para mí. Bueno, cuando vayamos brevemente comentando canción por canción, llegaremos a esto otra vez, pero hay una canción, la número 9, que se llama Vuelta de Paseo, que es un buen ejemplo de lo que dices, porque empieza de una manera muy minimalista, con una guitarrita y con la voz de Morente, y después entra la banda, la cartija Nicky, y entra la fuerza de la música rock, que se une a la fuerza del flamenco, y la verdad es que lo que estabas comentando, con lo que estoy obviamente totalmente de acuerdo, me llevó a esa canción en particular, simplemente porque escuchando el disco, pues me di cuenta de esa mezcla de elementos diferentes que hacen que el disco tenga muchísima más fuerza, ¿no? Sí, esa canción tal vez sea donde más se diferente, porque entre otras canciones se mezcla más todo tipo de música o se van alternando, pero ahí es como que hay una primera parte más flamenca, más suave, y luego hay como un corte muy importante, ¿no? Pero al final eso, ahí se resume un poco en cuál es la propuesta del disco. A veces lo que hacen Morente por un lado, la Gatican y por otro, es poner en evidencia el contraste que hay entre los dos estilos de música, o sea, el contraste es donde a veces surgen los territorios comunes, donde se mueven ellos, no digo en libertad, sino conviviendo cada uno según su manera de expresarse, ¿no? Y tal vez, mira, creo que hasta ha ido muy a cuento esa canción, porque posiblemente hay donde no sea de manera más clara el corte o el, digamos que el contraste que hay entre un tipo de música y otro tipo de música, y sin embargo, esas dos partes que tanto contrastan al final hacen una misma canción, ¿no? Y no se entendería una parte sin la otra. Y porque en otras canciones aparecen más mezcladas, ¿no? Sin esa separación tan clara como tú dices. Sí, y luego también, bueno, claro, esto ahí, yo no sé si es suficiente flamengo para decir algo suficientemente, pero hay muchas muchas canciones donde Morente, hay canciones donde predomina un tipo de cante, por ejemplo, La Pulería, La Soleal, La Seguirilla, pero hay otras canciones donde se mezclan, por ejemplo, la de Omega que comentaba antes, he leído que parece que un poco de ritmo de base era lo que se llama una chía granadina que era una marcha profesional de Jueves Santo, a lo que se dejaron unas bolerías y a las que luego Morente le añade una seguirilla. Parece ser que también coincidió que la madre de Morente murió en ese momento y la voz de Morente la grabó en la misma tarde que murió su madre. Entonces, parece ser que en ese momento fue cuando decidió meter alguna seguirilla, bueno, hay una que dice que como las campanas tiene una alegría popular que él introduce y también eso es una característica del disco, de cómo fue creciendo, es decir, a partir de una idea concreta, al final se fue enriqueciendo de otras muchas muchas cosas y también es curioso porque ahora bueno, el año pasado como tipo del 20 aniversario se editó una reedición de Omega y se añadió aparte de un DVD se añadió un segundo CD donde se incluían algunos ensayos, algunas canciones que no se incluyeron finalmente en el disco de Omega alguna de ellas son versiones de Leonard Cohen que la verdad es que no conocía y me han gustado muchísimo conocerlo y es muy curioso porque también en ese CD donde se ven versiones que no son las definitivas a veces se ven un poco más las tripas de cuál ha sido el proceso de trabajo y la verdad es que eso para quien tenga un cierto interés en conocer el proceso creativo de este disco la verdad es que es muy interesante Escuchan un nuevo episodio el número 9 ya de Discos Memorables el podcast que estará disponible en YouTube muy pronto soy Antón García Fernández les hablo desde la pequeña ciudad de Martín en el estado de Tennessee y en Ugena en España cerca de Madrid está el poeta Juan Carlos Martín Ramos que nos está hablando de un disco que para él es memorable que es Omega de Enrique Morente y Lagartija Nick este es un disco Juan Carlos que aúna versiones flamencas y bueno también con toques de otros estilos musicales de poemas de Federico García Lorca y también canciones de Leonard Cohen claro siempre que aparece la figura de Federico García Lorca pues tenemos que pensar en la gran calidad poética de los textos que aparecen en este en este disco obviamente hay una conexión digamos geográfica entre Morente y García Lorca obviamente pero también hay una conexión que a mí me parece interesante y no sé qué te parece a ti Lorca siempre fue un enamorado de la música folclórica de la música popular del flamenco entonces ¿no te parece algo verdaderamente adecuado que sea precisamente textos de Federico García Lorca que Morente está utilizando en este disco? Sí la verdad que es como comentaba antes eso los diferentes ingredientes que integran el disco son los que ahora que le dan esa dimensión para mí mágica y emocionante del disco García Lorca como muy bien sabes pues fue junto con Fallas de los que consiguieron revalorizar el flamenco que había el festival de Cantejondo que se hizo un año o veintitantos no recuerdo ahora exactamente la fecha el flamenco en aquel momento estaba prácticamente arrinconado para la fiesta de los señoritos y sin embargo que no tenía un reconocimiento público y digno de como estilo musical ¿no? y bueno porque el festival un poco la intención de aquel primer festival fue por llevar el flamenco al escenario y llevar el flamenco al reconocimiento público de una música que tanto tiene que ver con los orígenes de los bueno en primer lugar de los andaluces porque el flamenco luego evidentemente se ha ido enriqueciendo en diferentes regiones pero realmente el flamenco en su origen es música andaluza y claro eso también le da una dimensión especial también el hecho de que Lorca sea un gran protagonista del disco fíjate que al final estamos hablando poco estamos hablando mucho de Morente y por algo más de Lorca por lo menos de Leonard Cohen este disco empezó siendo por lo que leí en su momento en unos años se publicó en el 96 pero ya en el año 91 Alberto Manzano que era el traductor de el traductor de Leonard Cohen en el castellano le propuso a Morente a quien conocía poder hacer un disco de versiones flamencas de canciones de Leonard Cohen eso bueno pues tuvo para ser un primer una primera semana de trabajo que se quedó aparcada y luego dos años después pues coincidieron se conocieron personalmente de Leonard Cohen y Morente y eso fue lo que catapultó un poco a Morente a ponerse ya un poco mano a la obra y parece el que llegó a hacer seis canciones versiones de el estilo de alguna variedad de canciones de Cohen esto luego algunas de esas canciones son las que se han publicado en este segundo CD sin embargo luego fue dos años después en el 95 cuando el contacto de la cantante de Antonio Arias que era el cantante del grupo se puso en contacto con Morente y el proyecto se fue reconvirtiendo poco a poco y cada vez seguía siendo el oro el pueblo cada vez era más Lorca y cada vez se fue metiendo más Lorca en el proyecto y bueno pues al final la magia surge de que al final es Lorca pero sigue estando Lorar Cohen y sigue estando el flamenco hay también un detalle que me parece muy interesante en relación con un poco la relación del disco con los orígenes del flamenco con el interés no solamente de caminar hacia adelante sino también poner en valor de donde viene el flamenco ahí justamente la canción de Omega dentro de a la vez que hay esa maraña de sonidos de voces que ellos llamaban el monstruo hay también una combinación muy curiosa de voces que está hecho a partir de cantadores antiguos que aparece también está Camarón pero que es más moderno está por ejemplo la niña de los reines está Manuel Vallejo está Manuel Caracol está Pepe Marchena hay como una especie de mosaico de voces que también tienen que ver con esta especie de canción no sé es como una especie de reiki por un lado hacia todo aquello que hemos sido aquello que también nos explica un poco lo que tenemos que seguir siendo las raíces las raíces un poco quiero decir que él también conocía entonces las añade también a este proyecto es decir yo creo que cuanto más intenta volar más quiere poner en evidencia las raíces de las que parten eso yo creo que sucede aquí en este disco y también yo creo que sucede también en otro disco incluso a algunos aparentemente más tradicionales pero que sin embargo basta escarbar un poquito para darse cuenta de que por debajo o por debajo o por encima de esas raíces siempre hay hojas nuevas hay frutos que él intenta que maduren con su esfuerzo con su manera de saber hacer bueno me alegra Juan Carlos que hayas mencionado a Leonard Cohen porque bueno evidentemente hay una relación entre Lorca y Leonard Cohen el Take This Waltz de Leonard Cohen está basado en el poema de Lorca Pequeño Vals que también aparece en este disco pero en un principio podría parecer una mezcla extraña Leonard Cohen García Lorca el flamenco que puede tener que ver Leonard Cohen con Lorca y con el flamenco para que aparezca dentro de este todo de este disco de Morente pues viene bueno es muy conocido aunque él ya lo ha contado él creo que siendo un adolescente aprendió a tocar la guitarra flamenca va a ser que un un gitano que que estaba allí en Canadá pues lo conoció no sé casualmente y llegó a darle alguna lección de guitarra y además parece que en una idea de segunda mano encontró un libro una antología de García Lorca no sé si tenía 16 años entonces el Donald Cohen o en cualquier caso era muy joven y parece por lo que le he leído en alguna ocasión que para él fue un deslumbramiento siendo además pues sea traducida pero para él fue el tono un poco lo que le transmitía García Lorca pues para él fue una sacudida muy importante que le marcó para siempre y de hecho siempre se le ha hecho su hija se llama Lorca también el nombre de García Lorca y fíjate pues quería también tenía que señalar pues si había lugar hay una cosa que dijo el Donald Cohen sobre después de cuando se conocieron Morente y y el Donald Cohen y cuando le comentaron el Donald Cohen o del proyecto de hacer un libro sobre él me gustaría leer la breve es decir era una entrevista con Alberto Manzano que Alberto Manzano le decía ¿qué te parece este proyecto en el que Morente y yo estamos trabajando y el Donald Cohen decía me encantaría verme mezclado con el flamenco por una vez en mi vida me encantaría tener alguna conexión con esa expresión porque amo esa música si pudiera encontrar alguna manera de colaborar con un artista tan grande como Morente sería maravilloso para mí sería como si no hay Charles cantara una de mis canciones o Aaron Neville que es uno de mis cantantes favoritos bueno que realmente la pasión por el flamenco también o por lo menos entiendo que para él también el flamenco era una emoción el flamenco significaba muchas cosas entiendo que también para él estaba vinculado a la poesía de la poesía de la orca de alguna forma todo eso para él formaba parte de su paisaje interior y de su bagaje personal y es que las canciones de Leonard Cohen dentro de este disco pues no parecen necesariamente canciones de Leonard Cohen sí es cierto además es curioso la de pequeño Valvianés yo no sé cómo lo haría este hombre porque yo no sé la letra creo que la tuvo que adaptar pero es curioso porque bueno claro Morente la canta la cambia pero hay incluso una versión en castellano de con la misma música que le muestra Leonard Cohen se puede cantar el poema literal así que entiendo que más allá de lo que tuvo que hacer entiendo que el ritmo del verso que lo trabajó de tal manera que la música que él conservó la música del poema en su tradición su adaptación y eso permite que no ya Morente con esa adaptación que hace de la música sino que con la misma música que puso Leonard Cohen se pueda cantar la propia letra del poema y eso me parece algo imposible de conseguir así que me imagino que para él debió ser un trabajo importante de nuevo yo creo que Leonard Cohen siempre me ha parecido uno de los cantautores que más se preocupaban por el contenido poético de sus canciones porque de hecho él comenzó siendo poeta antes que cantautor y después se convirtió en cantante y a veces muchas veces pues la gente que le criticaba pues que no tenía voz o que su voz era un desastre o algo así pues él realmente siempre solía responder que él era un poeta que cantaba y no un cantante que escribía poesías entonces yo creo que esta comprensión o este sí esta comprensión este acercamiento a la poesía de Lorca por parte de Leonard Cohen quizá tenga que ver pues con su propio interés por la poesía con comprender sus propias canciones o sus propias creaciones musicales como poemas a los que se les pone música y desde ese punto de vista le ha puesto música a ese pequeño vals vienés o ese take this waltz de una manera impresionante porque como tú dices eso no es nada fácil de hacer sí es un poema de los bueno nunca se puede decir que de los más me gusta pero realmente es un poema que siempre me ha gustado mucho de de García Lorca y la verdad es que cuando cuando supe de la versión de Leonard Cohen bueno me pareció impresionante y fíjate hay también dentro de las canciones del disco hay una de ellas a la que con el castellano se llama Sacerdotes bueno no sé si es la que más me gusta pero es la canción que seguramente más he escuchado porque es una canción claro flamenca más no poder porque bueno está hecha tiene alguna mezcla de cosas pero está hecha cantada por tango y es una canción que tiene que ver un poco con lo que te decía antes de que la música te va avasallando poco a poco y en el caso de de Sacerdotes la música es como una que te encrechendo una música que va acercándose poco a poco que al final te atrapa que te envuelve que te arrastra y también esa canción un poco es decir un poco paradigmática en el sentido en relación a las demás canciones del disco hay todos están impulsados por una fuerza interior común que en este caso siendo además una canción de de Laura Alcóen está igualmente conseguida y está igualmente conseguida a través del camis del flamenco a eso me refería a eso me refería precisamente Juan Carlos cuando decía antes yo que bueno si no sabes que es una canción de Leonard Cohen quizá no te das cuenta de que lo es de la manera en la que adapta y cambia y transforma estas melodías y estas letras Morente pues realmente podría ser una canción compuesta por cualquier otra persona tal vez la más evidente sea la de Aleluya más fácil también darse cuenta de la evidencia pero que igualmente me parece una canción impresionante la canción que hace Morente de Aleluya yo vamos no lo sé pero yo me imagino que a León Alcoende diría por eso ellos como escarpia con Isabel de Aleluya porque por eso por la fuerza por la fuerza que tiene esa canción y luego además pues sabiendo que eso ha salido de algo que tiene que ver contigo teniendo en cuenta además lo que él pensaba de esa posibilidad que algo que tuviera que ver con él pudiera tener luego vida en el ámbito flamenco pues la verdad que entiendo que para él debe ser una experiencia muy emocionante sin duda y además Morente está eligiendo canciones en general de Leonard Cohen que son canciones bastante conocidas dentro de su repertorio porque Aleluya por supuesto es una de las canciones de referencia de Leonard Cohen como lo es también el Take This Waltz o este pequeño vals bienes y el First We Take Manhattan que él traduce simplemente como Manhattan también es uno de los verdaderos clásicos de Leonard Cohen Sí hay también he leído que parece que algo le comentó Morente de que veía que en las canciones de la primera época de Leonard Cohen era donde más fácil veía él la posibilidad de lanzar el flamenco pero sin embargo luego hay canciones por ejemplo la de Manhattan que a lo mejor es una canción que supuso una serie de cambios en la forma de yo tampoco soy entendido de Leonard Cohen únicamente lo disfruto pero sí que tengo la sensación de que esa canción supuso un pequeño cambio a lo mejor en su manera de hacer música y bueno y luego también por la de Aleluya tampoco creo que no de las primeras tampoco de 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 escuchan un nuevo episodio de discos memorables soy Antón García Fernández les hablo desde los Estados Unidos y al otro lado del Atlántico gracias a internet que nos permite comunicarnos está Juan Carlos Martín Ramos que está hablando charlando conmigo acerca de este disco que para él es memorable que es Omega de Enrique Morente y La Gartija Nick ¿Qué te parece Juan Carlos si comentamos brevemente canción por canción pues lo que te sugiere cada una de estas canciones porque yo sé que has escuchado el disco en preparación para esta conversación de la misma manera que lo he hecho yo también y bueno como digo no tienen que ser unos comentarios muy sesudos acerca de la música o nada de eso no se trata de eso sino simplemente pues hablar un poco de emociones de lo que nos sugieren estas canciones de alguna idea que te viene a la mente cuando piensas en esta canción o escuchas esta canción no vamos a poder poner las canciones por cuestiones de copyright pero bueno siempre animamos a quien pueda estar escuchando ahí afuera en el youtube pues que escuche o que ponga el disco al mismo tiempo que está escuchando esta conversación específicamente en este momento en el que vamos a hablar un poquito de cada una de las canciones que componen este disco del año 1996 de Enrique Morente y Lagartijanik iniciando con la canción más larga que es tan larga como algunos temas de jazz porque pasa de los 10 minutos llega casi a los 11 minutos y es la canción que da título al disco y que lo abre también y que se llama Omega que te parece esa canción como inicio de este disco Sí, bueno algo hemos comentado esta canción fue la primera que trabajaron conjuntamente Lagartijanik y Morente y de alguna forma marca un poco el tono y marca la línea de trabajo entre Morente y Lagartijanik entonces yo creo que en esta canción se resumen un poco todas las propuestas que luego se van a desarrollar en diferentes canciones Creo que es totalmente cierto porque lo que tenemos aquí es como una versión alargada pero al mismo tiempo también un microcosmos de lo que va a ser el resto del disco Sí, nada más es que fue una canción por lo que he leído fue creciendo no siendo una cosa pero si fuera se fueron añadiendo cosas y de hecho en una canción que la música de Morente y de la lagartijanik porque estuvieron trabajando juntos y fueron aportando en diferentes sesiones de ensayo fueron creciendo aportando cosas entonces fue una canción que fue creciendo a medida que ellos iban también descubriendo cuál era el camino que hayan seguido yo creo que esa fue donde descubrieron conjuntamente el camino de trabajo que tenían que seguir Y si este va a ser un disco innovador dentro del mundo del flamenco yo creo que esta primera canción ya nos da una idea de que efectivamente ante lo que estamos es un disco innovador experimental tenemos unos sonidos a veces distorsionados muy evocadores también parece como que hay un eco por ahí como que la voz de Morente de vez en cuando sale como de una nebulosa casi y también es esta la canción en la que tú decías que añadía estas influencias de cantadores más antiguos la voz el fragmento de voces de cantadores de cantantes cantadores antiguos y eso continúa en la siguiente canción que es el pequeño vals vienés este Take This Walls que es la primera canción de Leonard Cohen que aparece en este en este disco la letra por supuesto es de Federico García Lorca la música es de Leonard Cohen pero la adaptación es puramente de Enrique Morente sí bueno la verdad es que él respeta la letra hay una estrofa un fragmento del poema que no se incluye en la canción pero luego la verdad es que ha adaptado en una canción bueno no sabría decirte ahora el tipo de cante que predomina en esta canción pero sin embargo sí que ha adaptado ha respetado toda la letra y ha adaptado a la música que la acompaña eso además en general Morente es muy respetuoso en general con el poema original sobre el que canta lo que me parece interesante es que justamente esta segunda canción que es la que aparece justo después del inicio del disco que es esa larguísima Omega la primera canción que aparece es la que une a los tres de alguna manera a los tres componentes bueno si dejamos fuera la cartija Nick pero incluye esta canción a una no a Morente que por supuesto canta con Leonard Cohen que escribió la música y con Lorca que es el que se ocupó originalmente de la letra del poema sin saber que iba a ser una canción que después se convertiría en tema musical yo creo que esta canción tuvo la culpa de que el disco al final tuviera más presente Lorca porque siendo la idea inicial el disco flamenco sobre la canción de Leonard Cohen yo creo que el hecho de que una de las canciones fuera un poema de Lorca de alguna forma motivó o ayudó a pensar o a invitar a meter a Lorca cada vez con más presente y de hecho la siguiente canción también es sobre un texto de Lorca con música de Juan Antonio Salazar y se titula Solo del Pastor Bobo dentro del disco dentro del disco la mayoría de los poemas de Lorca son de Cuotas Nueva York hay un soneto bueno se llama Adán aunque luego yo en la obra completa de Lorca lo he visto escrito Adán con lo cual ya no sé si hay las dos versiones y luego está el Solo del Pastor Bobo que es un poema que se incluye en el público es una obra contemporánea de la redacción de Cuotas Nueva York y también pues respira ese mismo ambiente y ese mismo tono poético de Cuotas Nueva York por lo cual también en la elección de los poemas también Morente en lo que él intervino que seguro que intervino de manera decisiva pues yo creo que es muy inteligente a la hora de elegir las diferentes piezas que componen el proyecto de la obra a mí me parece interesante que iniciamos con una canción muy experimental después nos vamos con una de Leonard Cohen en versión flamenca estilo Morente y la tercera es una canción quizá con un sonido un poco más tradicional ¿no? del flamenco un poco más tradicional así a este puedo decir que es por bulería son unas bulerías lo que canta así para que son bueno la bulería dentro de los cantes flamencos es una de las bulerías junto con la seguirilla y la soliap que son precisamente de los cantes que utilizan en diferentes ocasiones son como la columna vertebral del cante hondo y en este caso pues sí son una bulería que son sencilla que son más muy fácilmente entendible y disfrutable por cualquier persona al menos que sea un aficionado a los flamencos y es verdad que tiene un tono pues bastante bastante cercano ¿será más fácil Juan Carlos tú crees adaptar textos de Federico García Lorca si tenemos en cuenta que la cultura gitana y la poesía popular ha tenido enorme influencia en la obra de este poeta o no? ¿qué te parece eso? pues yo lo veo muy difícil es verdad que la obra más tradicional de Lorca pues más fácilmente adaptable a ritmos tradicionales pero realmente bueno es verdad que solo el pastor Bobo ahora todo lo pone que está escrito pues sí que está escrito de una manera más tradicional pero hay otros otros poemas de Poetas Nueva York que en absoluto me parece que sean fáciles pues en la obra de Nueva York la niña ahogada en el pozo no sé el enorme paraíso de los negros me parece que son poemas vamos es que ni siquiera hubiera ocurrido a mí adaptarlo a las cosas y pudieran adaptar al flamenco sin embargo Morente elige el tipo de cante adecuado a cada uno de los ritmos de los poemas y la verdad es que consigue que parezca fácil pero a mí luego no me lo parece me parece curioso lo que tú dices que sea precisamente textos de un libro como Poeta en Nueva York que no es en absoluto uno de los libros de Lorca que están escritos de una manera más tradicional o sea no es como si estuviese adaptando el poema del cantejondo por ejemplo sino que se está yendo a un libro mucho más experimental de los varios que escribe Lorca Sí Morente también tiene una hace muy bien el fraseo que precisamente tiene que ver mucho con algunos cantes del flamenco y eso seguramente le permite al margen de su maestría personal para hacerlo le permite el acompasar el texto con la música pero claro para hacer eso hay que tener el grandísimo conocimiento el profundo conocimiento de los cantes que tenía Morente que tenía todo el recurso a su alcance para poder buscar siempre la manera de introducir el texto del tipo de cante más adecuado La siguiente canción que tenemos es Manhattan en inglés originalmente First We Take Manhattan que como tú dijiste antes y yo creo que muy acertadamente es una de esas canciones que en la carrera de Leonard Cohen pues significan un cambio ¿no? como I'm Your Man por ejemplo u otras su voz es diferente cuando la canta que algunos otros discos anteriores que había grabado y bueno este es un tema ya de una parte de la carrera de Leonard Cohen que no es el inicio ¿no? pero Morente hace un trabajo para mí excelente de hecho el Take This Waltz perdón no el Take This Waltz el First We Take Manhattan es una de mis canciones favoritas de este disco y no sé si es quizá por esa mezcla que suena tan bien de flamenco y rock creo que en esta canción en particular esta mezcla que tú decías esta unión de estos diferentes estilos musicales y además de la música de Leonard Cohen pues está especialmente bien conseguido ¿qué te parece esta adaptación? pues mira ahí cuando Leonard Cohen recibió el disco él llamó a una bueno a una locutora de verdad que conocía él porque necesitaba él decía que quería que ese disco se escuchara y precisamente una de las canciones que pusieron fue la de Manhattan y el comentario que hacía la locutora es muy conocida pero ahora no recuerdo como se llama quiere decir que era desconocida seguramente la conocí si la opción lo dijera era la fuerza que transmitía esa canción la versión de la canción de Manhattan es una de las que pusieron y los comentarios que yo he leído eran más que fuerza tiene esta canción eran como escuchar una canción nueva pero a la vez reconociendo un poco la canción la canción de origen y le pasa es que no sé si ya voy a decir algo original de las demás porque le pasa un poco lo mismo es decir que es la fuerza que transmite la canción uno de los principales valores que tiene en las dos siguientes que son la aurora de nueva york que es un poema de Federico García Lorca y sacerdotes que es el priest de Leonard Cohen a mí me suenan estos dos temas también un poco más clásicos que algunos de los anteriores sí bueno ya te comentaba la que se llama sacerdote realmente aunque sea falta una canción de Leonard Cohen es una canción muy flamenca que está cantada por tangos y en el caso de la aurora de nueva york la música de Vicente Amigo que es un guitarista cordobés que entonces sigue siendo joven pero entonces era evidentemente 20 años más joven era muy joven en aquel año y la verdad que a mí me parece una canción preciosa pero es verdad que es una canción más tradicional hay una canción por bulería la aurora de Nueva York y ahí está como menos presente está menos presente digamos la combinación de música sin embargo sí que respira un poco la misma intención de Resto de lo mismo de buscar dentro en este caso de un camino más tradicional o intentar hacer una propuesta nueva ya el hecho de la elección del poema ya significa preparar algo diferente a lo que se venía haciendo y es que este disco es realmente una colaboración entre Enrique Morente y este grupo de rock y de thrash metal y de otros estilos musicales andaluz que es la Gardijanik pero también aparece en este disco o en este proyecto otros nombres importantes de gente que admiraba a Morente que eran amigos suyos como Vicente Amigo tú lo has mencionado Estrella Morente aparece también Tomatito Cañizares Isidro Muñoz entonces es un disco en el que se aunan varias personas diferentes que añaden su propia visión tanto al disco como al sonido del disco y que a veces es importante también recordar que no es solamente Morente y la Gardijanik sino que hay otras personas que aparecen por ahí que tienen artistas importantes que tienen un papel también en la creación de este disco Sí, bueno Morente siempre en todo su disco en todo su espectáculo siempre se ha rodeado de grandes músicos tanto de tocaores como de cantaores que también la han acompañado y bueno en este caso bueno Vicente Amigo aunque ya digo que entonces era muy joven pero ya era una muy prometedora figura de la guitarra flamenca bueno has nombrado Estella Morente Estella Morente en realidad cuando se grabó tenía 26 años yo recuerdo que cuando la vi en el director ya tenía 18 años y estaba haciendo los coros y no sé si fue la primera pero fue la primera que la vi actuar en público y también eso es un valor de Morente Morente siempre ha tenido muy en consideración a los grandes artistas de los mayores y también le ha dado siempre mucha participación mucho protagonismo a artistas jóvenes muchos de los artistas que son ya muy conocidos en el mundo del flamenco empezaron acompañando a el presidente y eso también pues dice mucho de su manera de entender el flamenco de abrir el flamenco a los nuevos valores a las nuevas formas de entenderlo y de escuchar de una manera abierta pues a otras personas que tienen nuevas propuestas que a él también le pueden interesar quizá desde su punto de vista de innovar de abrir nuevos caminos para esta música que es lo que hace realmente en este disco Omega que estamos comentando y llegamos precisamente a la mitad del disco a la séptima canción que se llama Niña ahogada en el pozo y esta es una canción Juan Carlos que yo la fuerza que le veo a este tema o la fuerza que me transmite tú has utilizado la palabra fuerza en varias ocasiones porque es cierto que es una palabra importante al describir este disco pero la fuerza en este tema en particular además de la voz de Enrique Morente está en la percusión creo que este es uno de los temas en los que la percusión tiene mayor importancia en esta Niña ahogada en el pozo que también es un tema o sea una letra original de Federico García Lorca un poema de Lorca y la música en este caso está compuesta por el propio Morente Cañizares y también el grupo Lagartija Nick tiene razón que a lo mejor especialmente en este tema pero es verdad que la percusión en algunos otros temas también tiene importancia importante no sé ahora hablando de memoria creo que también en Manhattan o incluso en Galiluja hay una parte de percusión muy importante bueno la propia Omega claro la Omega es el compendio de todo como te he comentado pues parece que la base de percusión es la Chía Granadina que es una marcha profesional de los Codes Santos de Granada que se introdujo porque el batería de la Tijaní tocaba en la banda de la Oje en la Oje de la profesión de Semana entonces dominaba por completo la técnica de la Chía Granadina y bueno pues eso le sirvió de base y bueno y es verdad que la percusión en el flamenco en general la percusión es muy importante fíjate que fue una auténtica revolución que introdujo Paco de Lucía cuando introdujo el cajón peruano el flamenco que ahora se ve como algo de toda la vida desde que ha existido siempre y sin embargo pues bastante reciente aunque de todas formas siempre ha habido percusión en el flamenco y siempre han servido para marcar el ritmo de los cantes el ritmo de los bailes y la percusión en general pues es una parte muy importante dentro de la música flamenca que es además un estilo que ya en muchos casos la manera de tocar la guitarra es muy percutiva también ¿no? Sí, sí efectivamente la guitarra flamenca la manera de tocar por ejemplo yo sé modestamente tocar cuatro acordes en la guitarra española pero soy incapaz de tocar nada flamenco pero no tiene una técnica una manera de hacerlo muy peculiar el toque de uña es muy fundamental en la guitarra flamenca y el toque de caja también a la vez que se raga las cuerdas el golpeo de la cara de la guitarra también forma parte del acompañamiento del flamenco Escuchan un nuevo episodio del podcast Discos Memorables que estará disponible en YouTube Soy Antón García Fernández hablándoles desde el estado de Tennessee y cerca de la capital de España cerca de Madrid en Ujena está el poeta Juan Carlos Martín Ramos ahí en la penumbra de su habitación lo puedo ver perfectamente su cara aquí en el vídeo y estamos comentando el disco de Enrique Morente y la García Nick Omega del año 1996 y llegamos ya a la parte final del disco las últimas canciones la segunda parte si pensamos bueno que las primeras seis canciones son la primera parte después hay una en el medio que es la séptima y llegamos a la octava que es ese Adán o Adán que tú comentabas antes en este tema la música es de Isidro Muñoz y a mí me parece que no sé la voz de Enrique Morente en esta canción es de las voces más desgarradoras de todo el disco en esta canción me da a mí la sensación escuchando el disco tomando notas acerca de él esa fue la voz la palabra que vino a mi mente para describir la voz de Morente en este Adán desgarrador ¿qué te parece? Sí es además una canción no sé más de las más difíciles de escuchar o al menos a mí me lo parece es una canción que fundamentalmente la fuerza reside en la voz de Morente Isidro Muñoz bueno también de una familia flamenca bueno Manolo Sanlúcar es hermano de Manolo Sanlúcar lo cual es una familia de gran tradición flamenca y bueno pues la verdad es que con muy pocos elementos al final es con esos pocos elementos transmite también esa dimensión de fuerza de todo el disco ¿no? es además es un soneto la letra de la canción y bueno también es un ejemplo más de la habilidad aunque en este caso la música se ha decidido muy bien la manera de cantar el soneto por parte de Morente pues también revela esa gran sabiduría que tiene en el manejo de los cambios de la siguiente canción ya hemos hablado un poco que es esa vuelta de paseo también de Federico García Lorca y ya hemos dicho que es la canción que más claramente nos presenta dos estilos diferentes que se van a unir en este disco empieza de una manera casi minimalista solo con guitarra y con la voz de Morente y después entra la fuerza del rock de la música electrificada de Lagartija Nick algo más que quieras añadir de esta canción que no hayamos dicho que te sugería en ese corte que hay de una parte y otra sin embargo la transición de una parte y otra hay un giro como que te llega muy dentro es decir como que hay un giro en la voz de Morente y de pronto ¡guau! viene la explosión de la artija es como hay como una búsqueda también de no sé de sorprender más que de sorprender de provocar una emoción se mete muy adentro en la música y de pronto estalla es como que hay como un juego de emociones muy importante a mí es una de las canciones también de las que más me gustan también a mí también la verdad y te pilla de sorpresa además porque estás inmerso en ese sonido más tranquilo más reposado por supuesto está la voz todavía ahí de Morente que te hace sentir pues diferentes cosas en diferentes momentos y de repente cuando menos te lo esperas te llega el puñetazo ahí en toda la mandíbula del grupo de la música eléctrica y del rock me parece una canción excelente es difícil elegir cuál sería mi canción favorita además no es necesario pero si tuviese que hacerlo esta quizás sería una de las que más de las que más luego sería una de ellas la número 10 es también un vals ¿no? no el vals bienes sino el vals en las ramas de Federico de García Lorca de nuevo con música a cargo de Isidro Muñoz si tiene alguna no es muy fácil decir que se nota que es el muñoz bueno lo quiero decir en el sentido de que tiene coincide yo creo con la otra canción que tal vez sea una de las canciones no sé como más más elementales más difíciles de no sé de de disfrutar como que te deja un poco más más descolocado pero no obstante al final lo que pasa con cada una de estas canciones lo importante es que forman parte de un a la vez que son canciones por sí solas forman parte de un todo y al final seguramente el hecho de escucharla en ese momento después de la devuelta de espacio tiene un sentido y al final al margen de la de cómo se disfruta cada una canción por separado el disfrute de de escucharla una continuación de la otra lo hace mayor que evidentemente se pueden escuchar las canciones independientemente pero el conjunto del del disco es lo que le da la dimensión de la que estamos hablando que tiene este disco la tiene fundamentalmente por el conjunto de de canciones que lo componen en ese sentido te parece Juan Carlos este disco Omega quizá un disco conceptual bueno no lo sé lo que sí parece que había el disco giraba en torno a una idea una idea que fue una idea que estaba viva que fue cambiando que fue alimentándose de de novedades de 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 lugares que no estaban previstos pero que aparecieron y de pronto formaban parte fundamental del proyecto y yo creo que en ese sentido no sé de conceptual porque el concepto a lo mejor requiere tener una idea muy clara de a dónde quiera llegar y me da sentido que en este caso el volante tenía una idea muy clara de por dónde quería ir pero a lo mejor no tenía muy clara dónde iba a llegar y entonces todo lo que se fue encontrando en el camino fue lo que al final convirtió este disco en algo único y irrepetible y quizá más que la meta lo más importante quizá fue el camino que llevaba hacia ese lugar y gracias a eso tenemos el disco que tenemos hoy es posible y por eso porque incluso tuvieron que desandar algunos caminos y afortunadamente algunas de esas cosas que se quedaron en el camino han podido aparecer ahora en esta dirección que te he comentado de los 20 años porque es una pena también que no se puedan disfrutar de algunas canciones por ejemplo las dos canciones de Leonard Cohen la que se llama Oye esta no es manera de decir adiós o la de Un cantador te debe morir bueno son canciones que bueno también merecen la pena porque además forman parte de todo este proceso y también tienen importancia en ese sentido en cuanto a relacionarlo con todo lo que se fue dejando en el camino pero que ayudó a que se fueran escogiendo a que se fueran escogiendo la dirección del proyecto y es que se hace camino al andar como decía Antonio Machado pero quizá también al desandar entonces eso quizá estamos llegando al sitio que no queríamos llegar exactamente volvemos hacia atrás hacemos otra cosa y al final el disco sale como sale y sale muy bien además porque es un disco que se escucha muy bien de principio a fin no hay canciones en este disco que yo pues eliminaría o que yo saltaría es un disco que se escucha muy bien de principio a fin como tú decías y hay un disco además que bueno no solo porque me lo parezca a mí sino también por cosas que he leído que un hockey sigue sonando muy actual en aquel momento pues un escándalo en cierto ámbito en los sectores puritanos del flamenco pero incluso a día de hoy ya no escandaliza tanto pero sin embargo sí que hace una propuesta que sigue siendo novedosa y en ese sentido pues el disco sigue estando vivo llegamos a la canción número 11 que es la última de Leonard Cohen que aparece en el disco que es el Hallelujah Number Two o Hallelujah en español recordemos que en muchos casos las adaptaciones de las letras de hecho pienso que en todos los casos las adaptaciones de las letras de Leonard Cohen están hechas por Enrique Morente en colaboración con Alberto Manzano y la verdad es que yo creo en España hay que darle a Alberto Manzano el reconocimiento que se merece porque es un hombre que ha pasado gran parte de su vida haciendo traducciones de letras de rock y de pop que han acercado a muchas generaciones diferentes las letras el contenido poético de pues gran parte de los grandes músicos cantantes y compositores de rock creo que es algo interesante que aparezca Alberto Manzano también aquí por el medio porque es un nombre en el que yo siempre pienso porque recuerdo pues leer traducciones de letras de los Beatles de Bob Dylan de Leonard Cohen que estaban por casa en libros traducidos por Alberto Manzano y es que además Alberto Manzano tiene mucho que ver con este proyecto con el origen de este proyecto para ser el que fue el que tuvo la iniciativa en su momento de proponerle a Morente el que hiciera ese disco de versiones flamenca de Donald Cohen por lo cual no solamente tiene un protagonismo importante en cuanto a la traducción de la letra y la traducción de la letra de Donald Cohen sino que en el primer proyecto él fue uno de los que lo impulsaron ¿y qué te parece esta adaptación de Aleluya en el contexto de las otras adaptaciones que ya aparecen en el disco anteriormente? Sí, bueno a mí también hay una de las que más me gustan del disco es decir la canción puede vivir por sí sola sin la referencia a Donald Cohen pero a la vez sabiendo de qué la traducción parte también te ayuda a ver a entender un poco cuál ha sido el proceso de trabajo a partir de la música de Donald Cohen me hubiera gustado saber más qué opinaba de Aleluya de cada una de esas adaptaciones yo por curiosidad no por qué más yo creo que sería muy requisitado también más allá de la emoción que transmitió él cuando yo le dijo no se hubiera sido interesante no sé si con Morento lo habló porque va a ser cuando se encontraron o se conocieron la primera vez les preguntaban les preguntaban que bueno habéis estado hablando de poesía de Lorca de Granada y Morente lo quería decir seguramente habló de algo de eso pero Morente cuando estaba diciendo yo no sé hablar de esas cosas con lo cual yo no sé si Morente alguna vez habló con Loral Cohen de la canción pero hubiera sido interesante pero no obstante ya la emoción que también cuando habla del trabajo de Morente ya habla por sí solo la siguiente de las canciones que es Norma y Paraíso de los Negros es un tema que me lleva a pensar en la relación que Federico García Lorca veía entre el pueblo afroamericano aquí en los Estados Unidos y el pueblo gitano en España y en otras partes de Europa porque cuando Federico García Lorca visitó a finales de los años 20 Nueva York por primera vez y ahí fue cuando compuso estos poemas de lo que luego sería Poeta en Nueva York tuvo la oportunidad de ver en primera persona los sufrimientos en esos momentos de la población afroamericana aquí en los Estados Unidos tuvo la oportunidad de conocer el jazz en primera persona en los clubs de Harlem en Nueva York y se dio cuenta o fue capaz de alguna manera de unir la cultura negra de los Estados Unidos con la cultura gitana que a él tanto le interesaba y a partir de ahí vemos también un punto de unión entre el flamenco y la música de Leonard Cohen o la música estadounidense norteamericana y aquí en Norma y Paraisos los Negros es uno de estos poemas que bueno de alguna manera nos llevan a este terreno Sí, Pede antes Morente también antes comentábamos que también siempre no siempre pero Morente también le da mucha importancia al contenido social de lo que hace y yo creo que también esto tenía que estar tenía que formar parte del disco porque al final todas esas comproencias de cosas que se dan entre diferentes autores diferentes tipos de música también está todo aquello que comparten el contenido social que Morente en muchas ocasiones le ha dado a su obra pues entiendo que también lo tuvo en cuenta a la hora de elegir el poema siendo además un poder como comentaba que no parece un poder fácil de elegir para poner música más allá más allá del esfuerzo que haría Alberto Manzano en hacer una tradición accesible y adaptable a la música pero la verdad que yo creo que fue muy valiente también Morente eligiendo este poema y yo creo que esa es una palabra que lo define a lo largo de su carrera valiente por intentar ir siempre más allá romper con las normas preestablecidas pero también teniendo un respeto y un conocimiento enorme por las raíces de donde viene esta tradición flamenca que él quiere innovar no innovar por innovar sino abrir caminos nuevos y esto es lo que él ha hecho en este disco en particular llegamos precisamente a la última canción que se titula me parece un título muy bonito la verdad ciudad sin sueño que es otra letra de Federico García Lorca de nuevo música de Enrico Morente y la Gartija Nick y no sé si estás de acuerdo con esto o no pero quienes puedan pensar que este disco quizás sí es un disco conceptual deberían pensar en la relación que hay entre la primera canción Omega y esta última canción que es ciudad sin sueño porque me da a mí la sensación de que estas dos canciones de alguna manera desde el punto de vista sonoro por lo menos sí que están de alguna manera relacionadas ¿no? Sí sí da la sensación de que esta canción fue elegida para hacer el disco no sé en qué orden se creó la canción pero Omega sí que por lo que yo he podido leer sí que parece que fue la primera al menos en la que colaboraron la cantita Nick y Morente y no sé si el hecho de que esa canción fue un poco el descubrimiento de cuál iba a ser el enfoque del disco hizo que la dejaran en primer lugar y es verdad que está elegido un poco para cerrar que para alguna fuera un paralelismo entre la primera y la última y bueno hacer como un cerramiento del círculo de esa burbuja flamenca que hicieron entre ellos en conjunto me da la sensación de que no hay hay pocas cosas casuales en el disco y de hecho y sobre todo luego conociendo todo lo que se dejó fuera pues eso da una pista de que al final hubo un deproce importante de todo aquello que de todos aquellos elementos que trabajaron durante el proceso de trabajo pero que al final depuraron y con la intención de que tuviera un sentido y que tuviera un bueno una idea clara de lo que se quería proponer porque el disco salió originalmente en 1996 ya hace 21 años pero cuando tú dijiste anteriormente que se reeditó el año pasado y además se le añadió un CD extra en el que aparecen pues tomas alternativas y canciones diferentes o sea canciones extra que no llegaron a entrar en el CD original entonces ahí podemos hay un vídeo también o sea un DVD muy interesante también que yo recomiendo a quien no lo haya visto que lo vea porque la verdad es que si no se conoce a Morente pues también es una manera de acercarse ya no solamente a este proyecto sino a la figura a su manera de crear porque creo que antes lo comentaba que Morente tal vez sea el canta que más me gusta pero fundamentalmente me gusta más que otros y hay otros que me gustan muchos porque es un creador eso le hace creo que muy diferente le da una dimensión que para mí reúne en él una serie de valores que a lo mejor en otro artista pues no son tan tan marcadas tú Juan Carlos tuviste la oportunidad de ver este espectáculo en directo yo desgraciadamente no tuve esa oportunidad ¿cómo podrías describir ese espectáculo? ¿cómo fue esa actuación en directo? ¿cómo la recuerdas? bueno pues en primer lugar era sorprendente antes hablaba de la fuerza pero la fuerza tenía que ver con la grandísima calidad de los intérpretes no solamente el grupo que acompañaba Morente sino el propio grupo La Artija a mí que yo la verdad es que los conocí por este disco no tenía referencia aunque era un grupo de Granada y de hecho Antonio Arias fue también viendo desde 091 así que si tienen ya una fila trayectoria pues yo como grupo no les conocía a mí me sorprendieron en este disco y me sorprendieron en directo entonces la fuerza tiene que ver por un lado con la propuesta musical y a la vez tiene que ver con la gran calidad de los intérpretes y luego era un el espectáculo como tal era un espectáculo sin adicamentos era un era un concierto en el que el espectáculo lo conformaba la propia música que no había elementos escénicos ni nada que 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 desorientasen que despistasen de lo importante que era la propuesta musical pero fundamentalmente me queda la fuerza de Morenta quien ya había visto en alguna ocasión y a quien probablemente pude volver a ver pero ya Morenta no me sorprendía porque ya si acaso confirmaba aquello que que yo ya conocía y sobre todo después de haber oído el mismo pero eso es algo además que siempre no solo pasó en este concierto sino que todos los espectáculos de Morenta era que a mí era la misma fuerza es decir todos los músicos que la acompañaban eran siempre músicos de grandísima calidad que además participaban del proyecto que es decir que formaban formaban parte de un todo y esa idea de conjunto de una propuesta conjunta era lo que de alguna forma redondeaba el espectáculo de Morenta tanto en este caso incluso me acuerdo que la oportunidad que la vi fue en una misa flamenca que también era una misa muy innovadora también a pesar de llamarse así se llamaba así porque utilizaba las partes de la misa pero sin embargo las propuestas musicales eran también un poco escandalizadoras para algunos sectores entonces siempre en cualquier propuesta suya siempre ha habido un intento de ir un poco más allá y de abrir camino como se escandalizaron muchos al escuchar este disco Omega por primera vez pero a veces es necesario romper con estas cadenas y presentar algo nuevo algo diferente algo que suena especial y que no suena igual que todo lo que se ha hecho antes sino que tiene elementos de eso pero también abre nuevas vías tenemos un libro también que se ha publicado acerca de la gestación y la creación de este disco escrito por Bruno Galindo que tiene además un prólogo de Santiago Euserón y un epílogo del mismísimo Leonard Cohen esto es algo que he encontrado la información en internet yo no he tenido la oportunidad de leer el libro ni lo he tenido en las manos ni siquiera pero se titula simplemente Omega y fue publicado en el año 2011 por la editorial Lengua de Trapo y es un libro que parece interesante por la descripción porque bueno va desgranando un poco la historia de cómo este disco acabó grabándose y llegando a las estanterías de las tiendas de discos esas tiendas de discos de las que cada vez hay menos en este mundo desgraciadamente bueno llegamos Juan Carlos al final del programa no te he dado demasiado la vara no ha sido tan complicado esto no has tenido que debanarte los sesos para hablar acerca de este disco saber decir más cosas de las que he dicho pero bueno por lo menos lo que haya comentado al final lo importante ha sido la conversación tanto lo que yo haya podido decir como desde luego lo que tú has dicho al final las dos cosas son importantes pero si tú tuvieses a un oyente que está escuchando este podcast y lo tuvieses que animar a que se acerque a este disco ¿qué le dirías para terminar? bueno yo creo que si esta persona ya tiene es decir tiene gusto por la música de Ronald Cohen o por la música de Morente o por la poesía de Garzalda no tengo nada más que decirle que se ponga al disco inmediatamente pero incluso si no tuviera conocimiento de quien es Ronald Cohen o Morente o lo que es el flamenco o lo que es la poesía de Lorca yo creo que le invitaría a pasar por el trance de dejarse sorprender porque yo creo que este disco a cualquier persona incluso de cualquier ámbito cultural yo creo que le transmite esta fuerza esta emoción esta pasión que yo creo que no tiene nacionalidad no tiene territorio al final tiene que ver con con el ser humano con nuestra parte más íntima nuestra parte más 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 sensible y yo creo que las cuerdas de la sensibilidad se las va a tocar a cualquier persona que la escuche el poeta andaluz reciente un jena Juan Carlos Martín Ramos un buen amigo una persona maravillosa muchísimas gracias Juan Carlos por estar aquí por aceptar la invitación y por habernos dedicado un poco de tu tiempo para hablar de este disco que a ti te parece memorable muchísimas gracias porque además el hecho de hablar contigo del disco también me ha permitido leer algunas cosas que no había leído y bueno pues volver a escuchar con especial atención el disco aunque habrá que un disco que oigo con mucha frecuencia pero de una manera completa pues mira me he autodisciplinado para escuchar eso de nuevo y la verdad es que lo he disfrutado mucho he disfrutado la conversación contigo y he disfrutado la preparación a pesar de las dudas que te dije que tenía y las que no había ninguna razón para tenerlas desde luego esa es precisamente la idea detrás de este podcast y bueno a mí me ha dado un verdadero ha sido para mí un verdadero placer poder charlar sobre este disco y descubrirlo porque yo lo conocía pues más de oídas que otra cosa y ahora lo he podido escuchar con mucha más atención y bueno pues ha sido para mí verdaderamente muy enriquecedor y por ello te doy las gracias ¿habéis escuchado? Bueno, ya solo nos falta que muy pronto lo escuchemos juntos y lo disfrutemos juntos eso sí eso sí estará estará bien y ya sabes Juan Carlos que siempre que quieras y tengas tiempo para participar en este podcast tendrás aquí un lugar para ti Muy bien pues muchísimas gracias por tu invitación y por el momento que hemos pasado Han escuchado un nuevo episodio el noveno del podcast Discos Memorables que estará disponible en YouTube muy muy pronto soy Antón García Fernández y les doy las gracias por la atención escuchen el disco de Enrique Morente Omega la colaboración entre Enrique Morente y Lagartija Nick el copyright de este programa es de Antón García Fernández año 2017 y ha sido grabado en directo el día 20 de noviembre de 2017 precisamente el cumpleaños de Paco Ibáñez que es uno de nuestros cantantes admirados y estaremos de vuelta muy pronto con otro episodio del podcast Discos Memorables muchas gracias Juan Carlos y muchos besos y abrazos a tu esposa Lourdes pues muchos besos para ti para Libby y para él ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!